Ahí está tu toro David, el Adriano está tomando agua Mira, ya está grandecito Ya vino a tomar agua, mira David, ahí ya se va ya Sí, solo a tomar agua venía Va para arriba, mira Adriano Está posando Es la ventana de la caja de don Leonardo Está un león comiendo, está Nita Toña sirviéndole comida, mira Echándole la carne a un león Mira aquí los mangos están en el suelo Este es un mango Ahí está otro Maduros Viste el árbol, mira Mira Los mangos, tal vez hay mangos Cajos de mango Vamos a ver Ya para durar Ya para durar los tiempos Tres años como en eso Qué pasa que quedan ni más seguidas Y yo pues Yo ya no me siento bien No, no, pues todo el mundo pasa así No, esto es fauna Sí Aquí la llevo la bolsa por limones Las hormigas me están desconociendo Ahí viene Andréa con sus papás ¿Me entienden a la cañina? Sí ¿Cuál? ¿Cuál? Es el pedrito Tengo Y la parra de bambú Sí ¿Qué pasaron? Sí, hombre Dos cuantos ¿O los tenero? Un ratito Son las gallinas de Nita Toña Ahí al chaman de hueso Está bien El caballo ¿El caballo o yegua? ¿El yegua? Yegua La muñeca Sí ¿Qué? Sí ¿Qué? Sí ¿Qué? Gracias. 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 Ay, se le va a mirar la vuelta. que es como este gato y van para arriba que es como este gato 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 la imaginación en realidad y esta bandeja que es como este gato Sí. Se ven que no tengo aquí, no va a probar. Sí, sí, mi nieto, ya que el de ella está por ida, yo le saco una plática y otra cuando no se vayan. Bueno, viene muy seguido, porque... Me cuesta que acá no está lindo yo. Sí, por eso es que... ¡Caramba! Todos los días viene bien. Mamita, no falta más que ver allá. Hay tanto que hacer bien. ¿Cómo se llama? Marina. Sí, Marina. Es que salgo yo fui de ella. ¿Sí? Yo no te cuesta la casa. Es que somos poquitos ustedes, nosotros somos tres o cuatro con ese niño. Por eso es que cuesta para salirme. El hoyo fue un baile que tiene de ella. Y con dos niños, ¿verdad? El nieto ya. El nieto, el nieto. De ella. No, por eso ya. Ya no le parece. Yo no alcanzo el país. Este es lo mismo con nosotros. ¿Ah? Me venían a hablar con nosotros. Me venían a hablar con nosotros. Me venían a hablar con nosotros. ¿De quién es ese niño? ¿De quién es? De ese ratón de mí me ha pillado. Es que el ratón de mí me ha pillado. ¿Quién es el papá o el creyente? Fabián Martínez, usted. ¿Fabián Martínez? No, yo lo conocí aquí. ¿Fabián Martínez? Es hijo de un primo mío. Sí, Fabián, sí lo conozco yo. ¿Cómo puede? Tú vayas por el barrial. ¿Dónde vive en Cotera? ¿Oh, vive en Cotera? Pues sí se parece con Fabián. ¿Cómo que hay retoño chiquito? Sí. Es que es el más pequeño que tiene. Es que miren lo que... Es que como dicen que puede ser, no será, pero miren. No. No, pues como dicen que... Todavía no hay nada posible. Le decía que así como podía ser, no era ella. Miren, más parecido salió. Bien parecido salió, de veras. ¿Cuál es el padre que no haga parradito como él? Ese era hijo de... De Bagdilio. De Bagdilio. De Bagdilio. 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 Es que no juró el dos, le bajaron de las familias a los otros. Sí. Sí. Con los cuadras arriba. Sí. Después, tal vez, tal vez, tal vez, ¿eh? Hinchado después. Sí. Sí. De verdad que es un pechito usted. Si usted lo mira, dirá usted que no comes de niños. Sí. El tata se le mira, ¿sí? Sí. ¿Usted ya conoce a Sordiga y Chollón? Sí. Tres herrellas, miren. ¿Qué? Miren el cuerpito. Mi estómago. ¿Qué grande es que con de la tortilla? Es que no es trifugo, ¿eh? Es que es fiel del estómago. Es que es fiel del estómago. Es fiel del estómago que le hagan chistes. Es fiel del estómago. Es fiel del estómago. Miren qué de ahí estamos. Sí. 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 Es fiel del estómago. No le gusta que le hagan chistes, ¿eh? Sí. El estómago le está para poner chistes. Oye, ¿ya lo practica así que el primero que pasaba para la escuela no lo hagan? Ahorita ya lo practica cuando salga. Sí, también. ¿Algachado? Sí, pero se está. Es que los años, yo sé. Todo el chancho, le digo. Uno le dice buenos días. La gente le dijo con tres de mañana y con tres tardes. Buenas tardes. No hay que practicarle. Tiene que ser mudo, le digo. Sí. No hay poca justa, le digo. Sí, hombre. La familia mía es toda chistona, pues. Sí. Hablando. Que salgan contidos ustedes. Sí. Es que está chiquito. No. Yo una gente orgullosa no cae más, ¿eh? Es que me es orgullo. Es que una vez que se ha decidido con todo el mundo, pues. Sí. No es ser conocido. Sí. Como que, ¿sabes de? Pues sí. Hay una gente orgullosa. Es que está chiquito, le da pena. Sí puede. Y después se le van a decir que no platique mucho. Que vas a vender penas ustedes. No te ajuste el tiempo para platicar. Sí. Es un médico nació de villa, dicen que los que nacen de 10 dicen que no tienen penas. Sí. Yo tenía mucho, en el tiempo para pasar. Es verdad, Leonardo. No, no sé. Yo no me acuerdo de papá que era una niña. Aquí es que yo como a las once. ¿Qué es el verbo es? Es de chelita, jale con sol. ¿A cuál jale chelita ya? No, pero es que no es el papá, pues. Me acuerdo yo que iba para un 2 de noviembre y me vuelvo de Menguera. Y lo que estaba, que era una novedad que estaba bien mala en mi sueño. La teléjeron eso, porque ella está enferma. Y yo sabía lo que le podía pasar. Ya le llevó el orden. Ah, pues ya alcancé a mi duegra por los ojos de agua. Que iba también ya a ella, que la habían mandado. Sí, a ella que le habían avisado. Sí. La alcándola. Andá, tenés, andá todo adelante siempre. Vos andabas, dijo que yo le iba corriendo. Yo le dije todo, de tanto el de los ojos de agua y ella... Despacito. Y era la. En el chéuva, ¿eh? Ah, ya la de chéuva. Pa' adelante, ¿quí? Pa' adelante, carajo. Pa' adelante, carajo. Pa' adelante, choc. Venga, t'hocérele. Venga. Venga, t'hocérele. Venga, t'hocérele. Venga, t'hocérele. No, es que se va a andar y la deja solita. No lo vamos a estar, no le digas. No, no, no. Ay, uno está con un pie dentro y todo a jugar. Sí. Ay, yo no le dijo, vengo, carajo. Esa es un plaza anciana se ve. Tiene el carayamelo. ¿Y la nanita estábamos nosotros? ¿A Juana? Sí. ¿Vieron hacer varios? Sí. Yo sé que cuesta el nuevo. Es que lo dejan muy lejos de la cama. No hay un lugarcito. Creo que la mesa lo tiene y él lo lo hace. Quiere levantar la carrera. Para que les quede más cerca de la cama. Sí. ¿La mesa tiene la mesa? Ajá. ¿Cómo el indio tiene la mesa? En vez del tel. Sí. Ajá. ¿Dónde está el receptor? ¿Qué es? Sí. Ay, este que... Hay que levantarse la cama. ¿De tu? Sí, por el lado de la mesa. ¿Dale más caja? ¿Dale más caja a ver si suena? No, es que no vas a... Ah... Algún día lo voy a probar a saber de noche. Más que levanten la cama. No, 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 no. No, pobrecito. Se ha dormido. Jajaja. Entonces le dije... Ah, pues, no, la madre es que no estoy la cama. No veo que el gajo de noche. Jajaja. Ahora ya tengo que irme de verde y le... Jajaja. No, no, no. Jajaja. Pero como le está diciendo a mi astoña que está bien malestia dejo por ese lado. ¿Qué? Cuando el güero te... Jajaja. además que lo voy a hacer así se van a coger el rollo yo creo que ya cuando le vas a tomar bien no llego a tiempo no llego a tiempo lo voy a grabar con una imagen para andarlo bueno, bueno que lo tuviera más cerca no, ya siempre digo que de donde están de donde están abajo de acá abajo ¿escarba abajo? si ahora está molestando está bonito así está bonito así formando una rueda está bonito así como estamos alegre no agarro ni mal como no invitar a Matilde a ver que venga y ahora el cojo de dentro no, no no, no ni el niño yo no conozco esa hembra no la conozco pero en las fotos pero ella no pudo y es que ya tiene el paquete no vas a brincar no, no 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 no